Hola y bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Alejandra y ustedes que están en el futuro hoy ya tengo oficialmente 21 años, para ustedes hoy es 2 de agosto o después eso sí que ayer fue mi cumpleaños pero para mí es en el futuro y bueno como dice el título de hoy les voy a contar todo sobre mi carrera tengo mi cafecito y les voy a contar sobre el diseño de interiores es una carrera que la gente suele pensar que es mientras me caso no importa no es realmente así y voy a contarles realmente de qué se trata voy a hacer un vídeo que a mí en lo personal me hubiera ayudado muchísimo ver antes de inscribirme te voy a contar un poco de mi historia y sobre lo que realmente es el diseño de interiores esta carrera como les conté tiene muchos pensamientos o las personas suelen tener una idea de qué es esta carrera y te suelen decir que sólo meter muebles es poner cortinas es pintar de una pared poner un tapiz y ya no les voy a contar realmente qué es y bueno les voy a contar sobre 5 puntos mi historia o sea que hice yo cómo me fue por qué datos generales la parte difícil los trabajos y les voy a contar sobre el plan de estudios a las materias que ves y todo entonces comencemos bueno lo primero que les voy a contar es mi historia yo desde que fui chiquita o sea pase la parte de querer ser princesa querer ser todo en tiza mamá maestro todo pase a querer ser arquitecta desde que tengo memoria y como fui creciendo me fui dado cuenta que la arquitectura no era realmente lo que me gustaba tenía muchas cosas que a mí no me gustaba ver y me fui por psicología ya estando en prepa que iba a entrar yo a psicología me empecé a dar cuenta que no era realmente lo mío y que yo siempre quise ser diseñadora de algo pero siempre viví con la mentalidad de gente diciéndome o sea no tenía yo la mentalidad pero gente diciéndome esa carrera no sirve te vas a morir de hambre la típica respuesta mínimo que aquí en méxico te dicen nadie habla realmente sobre lo que es y nadie tiene la cultura de este tipo de carreras si son de méxico la mayoría sabrán que la mayoría piensa de esa manera entonces puede ser marina pero bueno muchos sabrán que realmente es lo que te dicen si alguien dice quiero ser diseñador de modas quiero ser músico te van a decir si te vas a morir de hambre entonces yo en prepa mi último año tuve una materia de psicología y al salir de prepa yo fui a hacer el examen para entrar a psicología y antes de hacer el pago me di cuenta que realmente no era lo que querían y me tomé un año libre en ese año yo me fui para diseño de interiores y pues realmente no sabía qué esperar usar tienes un concepto de lo que crees que se hace en esa carrera pero no lo es cuando yo entré fuimos alrededor de 20 personas que íbamos a entrar y ahorita sólo seguimos tres entonces para que estén una idea de que realmente las personas no tienen idea de qué es esta carrera y de qué se trata y de lo difícil que puede ser ya les voy a contar sobre los datos generales de esta carrera como es una carrera de nueve semestres o sea son cuatro años y medio si no reprueba si no pasas nada es una carrera donde el primer año tienes tronco común de diseño mínimo donde yo estudio entonces tienes un año junto con diseño de indumentaria que es diseño de modas y diseño gráfico donde ves pintura colores diseño básico 1 diseño básico 2 ves todos los conceptos que todo el diseño lleva cómo expresar sacas parte de tu creatividad llevas metodología del diseño y llevas puras materias que te empiezan a meter dentro del dibujo y del diseño pero no ves nada específico en fin esta carrera no necesitas muchas cosas o sea yo nunca he llevado un libro pero si llevas mucho hojas lápices reglas rumones laptop programas si llevan mucho de eso si vas a gastar mucho dinero entre material especialmente los primeros años ya después vas a trabajar casi todo en computadora pero vas a gastar dinero en impresiones es difícil si no te organizas vas a explotar yo prefiero hacer mis trabajos conforme me los van pidiendo o sea si yo tengo clase de historia me piden una investigación llegando ese mismo día la voy a hacer porque si no exploto pero hay personas que lo hacen más tarde y se les junta todo el trabajo y es cuando se vuelve algo muy difícil bueno algo muy importante es el plan de estudios que quieres decir lo que te van a enseñar llevas tanto como crear colores con pinturas o sea tienes el bote de amarillo, bote de xial y bote de magenta que son los tres colores primarios y a partir de ahí vas a sacar una gama infinita de colores junto con blanco y negro también ves construcción del mueble, vas a ver materias como paisajismo, diseño residencial, diseño comercial de aeropuertos, de hoteles ves planos tanto de como tuberías, electricidad, clima como planos decorativos de desplante de muros, de piso como poner literalmente como poner el piso, como pintar, como poner materiales, como tirar paredes, como renovar o sea todo sabes, desde como se limpia el terreno para empezar a construir, poner los cimientos y poner todo hasta los toques finales y obviamente ves como amueblar, vas a ver todos los estilos que hay vemos administración, contaduría, economía, vemos como hacer contratos, vemos como cobrar, como pagar y bueno eso nos lleva a la parte difícil que ya se los he contado y ya se podrán imaginar que por ejemplo te desvelas, te lastimas las manos, terminas con problemas de espalda, de vista tienes que aprender a hacer todo y descifrar, por ejemplo yo tuve un proyecto de una casa que duró un año y en ese proyecto el cliente te decía, no sé, que color te gusta, no sé, es que depende entonces te empiezan a mostrar como va a ser la parte difícil de tu trabajo, como tienes que trabajo a trabajo tiene que ser completamente diferente, tienes que trabajar mucho tu creatividad si no eres creativo no vas a poder porque no es algo como la medicina que si tienes que pensar pero ya está preestablecido lo que es o alguna licenciatura, alguna ingeniería que es difícil porque tienes que sacar y despejar fórmulas y todo pero nunca es que tú tienes que inventar algo y aquí todo lo tienes que inventar todo tiene que ser diferente, no te puedes copiar el trabajo de alguien más, no puedes decir ok, te gusta este diseño pero tú no puedes agarrar este piso con esta pared y estos muebles idénticas porque si no, no estás haciendo tu trabajo de diseñador, simplemente eres un decorador también otra parte difícil es lidiar con el choque cultural que hay, mínimo aquí como les digo en México la gente no lo aprecia, la gente no se da cuenta que cualquier espacio que va está diseñado por alguien así también es ver cómo afecta a las personas porque no puedes estar decorando un cuarto infantil y poner un color negro en la pared, no puedes hacer muchísimas cosas, tienes que pensar cómo va a afectar que pongas un tipo de piso en una casa, un color, unas cosas, tienes que pensar que se ha hecho específicamente a la medida de la persona, si tiene alguna especificación ya sea corporal, de vista, de tacto, tienes que pensar realmente bien si no puedes terminar demandado por ejemplo en los barandales de las casas tienes que pensar específicamente bien todo porque si me han contado de niños que se han caído y de mata total porque no estuvo hecho específicamente y bueno la parte divertida de esta carrera es el trabajo puedes trabajar desde haciendo kinder, salones de fiesta, organizando eventos, puedes hacer muebles, puedes vender tus propios tapices puedes dedicarte a hacer telas y tapices y cojines, puedes trabajar como un diseñador simplemente de interiores que amuebla o asociarte con algún ingeniero civil y hacer tu propia empresa de construcción y decoración entonces tienes una libertad de trabajar realmente para lo que quieras y donde quieras y lo bueno es que si tú tienes tu propio negocio y tú trabajas sola, se podría decir tienes, eres dueña de tu tiempo, eso quiere decir que tú puedes decidir cuándo trabajar, cuándo planear puedes decir estas dos semanas no tengo ningún proyecto o voy a hacer un proyecto súper grande y luego puros chiquitos o voy a manejar un solo proyecto o voy a manejar cinco proyectos diferentes al mismo tiempo eso sí ya depende de ti y es algo muy padre por lo cual a mí en lo personal me gusta mucho y bueno esto fue todo por el video de hoy, si les gustó denle like, no olviden suscribirse les dejo mi instagram porque hoy es jueves 2 de agosto, el lunes entro a clases así que en mis stories de instagram voy a estar subiendo proyectos y cosas y ahí pueden preguntarme lo que quieran alguna otra duda, algo sobre lo que quieran y nos vemos en el siguiente video bye